Siempre le doy muchísima importancia al peso de un jugador. Cuando un jugador está en peso, hay deducciones que son inevitables y que son muy importantes. El jugador que está en peso está entrenado. El jugador que está entrenado y está en peso es porque es un buen profesional. El jugador que está en peso quiere decir que tiene poca necesidad de resolver temas de ansiedad. Acá la pregunta inevitable es cuál es el peso ideal de un jugador. El peso ideal de un jugador es el peso con el que un jugador ha transcurrido un periodo de tiempo suficientemente prolongado con actuaciones satisfactorias. Yo tengo una planilla donde veo el rendimiento físico, el rendimiento futbolístico y el peso del jugador. Entonces yo veo ese peso y le digo, mirá, en este periodo de tiempo vos jugaste muy bien y tu peso fue tal. Vos considerás que ese es tu peso ideal. Cuando el jugador juega bien es porque está ágil, porque está dinámico, porque está entrenado, porque está sobrado de la energía que exige el juego. Lo que yo le dije a Luciano es, mirá, tu peso ideal yo lo verifiqué cuando conviví con vos un periodo largo de tiempo que fue en el preolímpico. Y tenías un peso diferente al actual. Digo, yo tengo una idea sobre tu peso ideal y te lo comento vinculándolo con el preolímpico. Pero cualquier diferencia que haya entre mi opinión y la tuya es mejor la tuya. Cualquier diferencia que haya entre mi opinión y la de tu club es mejor la de tu club. Porque yo no me quiero imponer a tus sensaciones ni quiero superponerme con quienes te pagan y administran la preparación. Pues yo te veo una vez por mes, pero el club te ve todos los días. Entonces, si vos tenés dudas, hacé primero lo que a vos te parezca y segundo lo que te indiquen en tu club. Si por ahí lo que yo te digo te puede ayudar, te lo comento. No te preocupes por obedecerme a mí. Te veo jugar, si jugás bien te convoco. Y si no jugás como yo creo que podés jugar y tengo una opción mejor, no te convoco.